Willy Smith, aquí está Lady, que se me hizo Lady, es que como me tocó poner zoom, aquí está Lady, Lady Viril hermosa, y aquí está el negrito panchito, ay ya se va ese muñeco mi chin, Willy Smith, ya comiste papito, ya comiste mi amor lindo, no vayas a molestar a la niña, Willy, no vayas a molestar a la niña, que ella ya está operada, ella no necesita novios ni nada de eso, me parece, me parece que tú no estás operado, es que este chico llegó hace poco, es que negro hermoso, parece un de televisión, de esos modelos de televisión de gaticos, vean, ay mi niño hermoso, haciendo cocos, veanlo, ven mi amor te protejo, ven, ¿están molestones esos niños? ¿y qué te están haciendo? diles que ya tú no puedes ser mamá de nadie, ni esposa de nadie, amiguita sí, ¿cierto mi bebé? yo puedo ser amiguita de mis niños, yo soy amiguita de todos, pero nadie me moleste, porque no me dejan comer, me tengo que acompañarla aquí a que coma, vean, ahí llegó Paul, llegó Paul, come mamita, come, come, ven te sirvo acá, espérate, espérate, es que caramba, me va a tocar volver a otra vez a acompañarla a que coma, no la dejan comer, ya, que se termine de comer todo, ya mi amor, tranquila, ¿entonces qué coquetos? ¿qué fue? ese chino está aquí, ¿qué fue mi amor? él sí se sabe mimetizar, vean, ¿qué fue papito? uy, es grande, es macho, grande, mi amor, ¿quieres que te opere mañana? si vienes mañana, te opero, ese niño es macho y rebelde, tranquila mi amor, que aquí estoy yo, uy, miren ese gordo, ese chino, vean, debe tener unas bolotas, ah, sí, vean, ahí está listo para operar ese niño, Willy Smith, veanlo, mi amor, pero tienes que dejarme a la niña tranquilita, bueno, mañana me lo llevo a operar, voy a ver si otra vez saco los cuatro guacales y con la bendición de Dios mandamos a operar otros tres chiquitos, es que la idea es que como llegan aquí a la montaña, no es que nadie los traiga ni nada, yo no, además si alguien trae a las malas a un gatico, a un sitio donde ellos no quieren estar, pues se van, más aún si es aire libre, ¿no? así sea un albergue, ellos se escapan, hay perritos y gaticos en historias, ¿qué pasa eso? si no se amañan, se van, ya listo, no hay ningún problema, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!